El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es normal que haya posturas distintas sobre este tema y reiteró que la esfera judicial está podrida. Esto después de que el diputado Alejandro Robles dijera que van a obradizar el poder judicial. Agregó que actualmente hay excepciones horrorosas porque es un poder que, desde hace años, se sometió al poder económico y político. Además, AMLO aceptó que no se puede arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso desde hace mucho tiempo. No obstante, reiteró que es necesario democratizar al poder judicial.